¿Qué es la investigación de los niños, niñas y adolescentes? Y respecto al maltrato de niños, niñas y adolescentes. A partir de la investigación nosotros vamos a tener información que va a poder ser sistematizada y con esta información vamos a poder interactuar con organismos gubernamentales y con organizaciones civiles y nos va a permitir poder proponer políticas públicas en base a esta información más real que nosotros podamos obtener a través de las investigaciones. La importancia es poder incidir a través de esta información que nosotros podamos obtener de la realidad que se vive en nuestra provincia, poder incidir en las políticas públicas, poder tener participación en la manera en que se va a empezar a trabajar la prevención, la concientización y la sensibilización respecto de esta problemática que realmente tiene números muy sorprendentes en nuestra provincia. Nosotros ya nos hemos reunido en la primera instancia que tuvo esta comisión. La idea es empezar a proponer cada uno desde el ámbito en el cual trabajamos, poder proponer instancias de trabajo para trabajar justamente en esto, la sensibilización y prevención. Se van a hacer puestas en común y a partir de ahí buscar el camino más adecuado para poder dar respuesta a la necesidad de nuestra infancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!